Es cuando tenemos que trabajar y trabajar en Tesla a tener teléfonos para que explotamos de manera óptica. La realidad nos ha marcado. Estamos teniendo una necesidad de toleración y de la intercambio de industria. Hicimos la ubicada en donde pusimos a prueba nuestros estudios. Fuimos con unas estrategias y recursos desactuales basadas en la pedagogía en la sociedad. Llevando al público a diferentes partes de su identidad y que usted está. Y todos nosotros podemos posar a mediar eso inteligencia. El tener todo el espíritu de la inteligencia emocional nos va a poder apoyar en la nueva escuela mexicana con el desarrollo de la literariedad social y crítica. Los beneficios como docentes son que vamos los ojos a tener egresados de cada uno de los espacios educativos con las herramientas, las habilidades y los conocimientos para poder desarrollarse mejor. Realmente la inteligencia emocional nos da a nosotros como docentes no siempre primero porque somos los guías. Los que vamos a informar a esas figuras generaciones es importante que las tengamos para que las pruebamos más. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2024. Palabra de Maestro.